Luna está por tener una cita con un desconocido en internet No sabemos si es verdad la información que este tipo le está dando a ella Además que puede que salga, se encuentre con él y la secuestren, que no vuelva nunca más Además que ni ya todos estaban hablando que el hombre con el que va a salir es mayor incluso que la mujer barbuda Santi, en vez de estar en tu teléfono deberías estar preocupándote por tu hermana ¿Qué tal sea un viejo de esos que se la quieran robar y ya chicos? Calvo tiene razón ¿Te quieres ver un poquito más grande? Sí, algo así O sea, como con un vestido, algo así Sí, es que quiero mostrar ¿Cómo es sitio a mostrar? ¡Ay, ahora sí me vas a explicar qué está sucediendo acá! Luna, por favor, Luna, ¿dónde estás? Luna, tenemos que hablar Calvo ¿Ya encontraste? No, acá no hay nada Pues ya muy tarde chicos, ya se fue para la cita ¿Qué? ¿Qué le ibas a acompañar tú? Pues sí, pero ya me dijo, no, tranqui, si quieres tú me llegas allá Me siento desilusionada, me mintió, no era el mismo de las fotos Pues sí, no es el mismo de las fotos, pero igual ya que ya está aquí sentado y te está esperando Así que no seas grosera, ve y hablas con él, no vas a perder nada Es que es un niño de 5-7 años ¿Y qué pasa? Tú misma dijiste que para el amor no había edad, entonces baja y lo conoces ¿Qué tal sea un fan? No puede ser Pero igual que tiene de malo que sea un fan Que se hizo pasar por el perfil falso para llegar acá y conocernos Ay, Luna, pues por lo menos agradece que es un niño y no es un adulto con malas intenciones Que te quede como elección Exactamente, además no tiene nada de malo, seguramente ni a conocernos y ya, o sea, es suficiente para hacer eso, ¿no? Además de eso, el niño está simpático Míralo las gafas Sí, está lindo Al menos ve, háblale y a lo mejor puedes hacer un amigo, no un novio Buena idea, pero no Chicos, ¿saben qué se me hace raro? ¿Qué? ¿Dónde está Ronald y 19? ¡Ajá! Bueno niño, es hora de que empieces a hablar, ¿cómo te llamas? Crisófer Rodríguez Guzmán Un nombre serio, ¿eh? Me gusta ese nombre, Cristo ¿Cristo? ¡Eres el señor Jesucristo! ¡No! Es un nombre muy normal ¡Cristo Fernando! ¿Eres Fernando? ¡No, no soy Fernando, soy Cristo! ¡Cristo Fernando! ¡Ah, bueno, eso no importa! ¿A qué te dedicas? A estudiar ¿No sé? ¿Y qué estudias, niño? Psicología ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Está utilizando poderes con nuestras mentes! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dile que te detenga! ¡Ah! 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 Ya fue suficiente, Christopher Sí, ¿crees que estás jugando con nosotros? Somos hombres peligrosos Y aparte de estudiar, ¿a qué te dedicas? Yo me dedico a motos Es corredor de moto, Rona, lo que te gusta ¿Así? ¿Y corres en motos? ¿Así? ¿Y qué moto te gusta más? La 360 ¡Dios! La moto legendaria 360X Tiene 2.0 turbomotor recargado Full HD 4K Sin virus ¿Qué? ¿No has escuchado ese adulto? Cristo Fer, me empiezas a caer bien Pero tengo una pregunta ¿Por qué viniste a esta casa Y te hiciste pasar por un adulto mayor? Porque quise ¿Por qué querías hacer eso? Porque Luna es muy linda ¿Quieres conquistar a Luna, cierto? ¿Te gusta Luna, eh? Sí Es un hícaro Empiezas a caer bien, Cristo Niño, ¿tienes que te ayude a conquistarla? No ¿Y por qué no? No, porque tú no sirves para nada Tú tampoco sirves para nada de 19 Yo sí sirve para muchas cosas Niño, ¿quieres una cerveza? No, porque eso es para... eso es para bobos Estoy de acuerdo con el desconocido También es para perdedores Sárcate de aquí, pinche Donald Tú me voy a salgarte de aquí Ya haces bien Ronald ¿Puedes decirle a los chicos Que si Luna puede bajar? Luna, Luna, no me lo vas a creer Hasta que apareció ¿Dónde estaban? Pues, ¿dónde estábamos? Con el niño prodigio allí abajo ¿Prodigio por qué? ¿Qué hizo o qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mira Es psicólogo Le gusta champear Le gustan las motos Y lo mejor de todo Es hijo de Jesucristo ¿Se llama Cristo? ¿Se llama Cristo? ¿En serio le van a creer? Sí, mintió con la foto Con el perfil falso Pero es porque él quiso Él mismo me lo dijo Yo quise decir eso La verdad, yo de ustedes no les creería Exactamente O sea, mintió con el perfil de Instagram Y tú, si te vas a creer Que tiene motos por donde quiera Que es psicólogo Teniendo como 5 años, Ronald Pero qué imbécil ¿Es celoso? Tú no tienes ni carrera, ni moto Tampoco eres hijo de Cristo O sea, si te dicen que es astronauta ¿Le crees? ¡Es astronauta! ¡Ay, no seas bobo! ¿Y cómo se va a montar en una moto? Bien chiquito No sé, pero lo hizo Te mintió Te mintió Más bien No, no, no No, no, no Es bien, Luna Vas a bajar Y vas a hablar con él Aunque sea lo vas a hacer tu amigo No lo puedes dejar allá ¡Cállate! Vamos, vamos Así que, ¿golpeaste a dos ladrones Para salvar a una anciana? Sí, le corté la mamarilla ¡No! ¡Christopher! ¡Eres un crack, amigo! ¡Hola, Christopher! ¡Hola, Luna! Pensé que no ibas a bajar Sí, es que quería como que hablar ¿Quieres jugar? No, no sé, estoy cansada Tengo créditos nueve Ok ¿Pero se puede decir, por favor? ¡Pase! 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 Yo creo que es peor que nos apartemos un poco de la sección Yo de ti acerco, ¿no? Tienes ruedas calientes Juguemos todos a las escondidas No, es que estoy cansada Tengo que hacer tareas Todos queremos jugar a las escondidas ¿Te puedo ayudar? Eh, no, es que quiero dormir también Yo soy psicología ¿Qué? Él estudia psicología y puede controlar nuestras mentes ¡Ronald, ayúdame! ¡Algo! ¡Lo estoy haciendo de nuevo! ¡Lo estoy haciendo de nuevo! ¡Ah, baja las manos, por favor! ¡No, no, 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 no! Esto es bien raro No, 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 es así Así no funciona la psicología No sé si ustedes no lo entiendan ¿También eres psicólogo? Bueno, sí, soy psicólogo Chicos, todo es pastor de la imaginación de ustedes ¡Levántense! Ya, vengan más bien Queremos hablar contigo, Christopher ¿Qué necesitas hablar conmigo? Algo muy importante, niño Y es que tienes que entender Que Luna tiene una familia que la cuida Y la protege Es que yo vine por Luna No por la familia ¡Uao! ¡Ajúdame! ¡Algúdame! 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 ¡Vente! ¡Vente al papá! ¡Te humilló! ¡Te humilló! ¡Cálmate! ¿Qué te hizo Chudi, papá? ¿Qué tienes? ¡Un imbécil! 19 ¿Y ahora qué? Creo que se le juntó otro más a esto Pero con Rolando León, píale perdón No nos va a soltar a los otros Creo que solo le pasa a los estúpidos Yo creo que sí, esto se va descontrolando ¡Denle una cita ya con Luna, por favor! 19 19, ¿qué te pasa? Esto ya está yendo muy lejos ¡Ay, Dios! Más bien, Luna Échalo para su casa ¿Dónde se tiene que ir? Eh... No sé cómo decirlo Así ¿Te largas, por favor? ¡No, así no! Oye, papá no se pone en bravo de que estás aquí tan tarde No, es que yo le pedí permiso para que... Por si me vienen a recoger A eso se le llama estrategia O sea, le dice la dirección a tus papás y todo De que nosotros vivíamos acá A los psicólogos Voy a traducirle Dice que no se va a ir porque le pidió permiso a los papás ¿Permiso a los papás de qué? ¡De qué se hace toda la noche aquí contigo! Nadie se va a quedar aquí Nadie No se puede Él dijo que una pijama Sí, pijama Sí, pijama Pijama ¡No, no, no! ¡Pijama! No, 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 no Ronald, ¿qué haces? Ronald, quédate quieto Ya escuchaste al psicólogo ¿Una pijama? Ronald, quédate quieto Acá no van a estar ofreciendo a quedarse a nadie Porque no le han pedido permiso Así que nadie se va a quedar a dormir Él le pidió permiso a los papás Entonces... ¡Pijama! ¡Pijama! No, a los papás, no al team ¿La apoyas? ¿En serio la apoyas? Pero no, es que si apoyas a ella no te puedes quedar esta noche Pues es que él apoya a Luna porque a él le gusta Luna Entonces todo lo que diga Luna lo vas a tener que hacer Así que dile que está bien para su casa Tú no seas mentira ¡Aaah! 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 ¡Ya, decente! ¡Aaah! 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 ¿Qué es ilumina? No sé si ponerme bravo con ustedes o reírme de lo estúpidos que son ¡Aaah! ¡Aaah! Christopher, es mejor que te lleve a tu casa, ahora No, porque yo pedí permiso para que me quedara toda la noche acá Ya está el niño El niño se queda El psicólogo se queda a ser pillamado con el tim Chicos, miren, él le pidió los permisos a alzar al papá pero no le ha pedido el permiso Vamos haciendo una pijamada, ¿verdad? Pijamada Pijamada, pijamada, pijamada Ok, creo que tres no van a dormir hoy en la casa Ven para acá Niño, atácalo con las poderes ¡Suéltalo! 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 ¿Quieren pasar la noche en la casa? ¡Que se queden ahí en el patio! ¡No! ¿Por qué? ¡Se escaparon! ¡Somos nosotros tres contra ustedes! Y esta noche nos quedamos acá ¡Al ataque! ¡Al ataque! ¡No! ¡Al ataque! ¡Al ataque! Sí Si están molestas y te dicen que no, es que sí, están molestas ¡Sí! ¡Exactamente! Si están molestas y están felices, cuando seas grande lo entenderás bien ¡Suéltalo! ¡Espera, espera, espera! ¿Qué pasó? Necesitan una carta luna ¡Uy! 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 ¡Uy!